En dependencias del Servicio de Salud Chiloé se llevó a cabo la entrega de recursos por parte de este servicio a los diversos municipios de la provincia. A la cita asistió el Intendente Regional Nofal Abud, el Gobernador Pedro Bamondes, los Diputados Jenny Álvarez y Alejandro Santana, la Directora Provincial de Salud Paulina Reynoso, además de la mayoría de los alcaldes de la provincia de Chiloé. Precisamente al asumir el gobierno, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, recibió a los ediles chilotes y estableció una mesa de trabajo donde se abordaron diversas temáticas ligadas al área de la salud. Hemos firmado un convenio de apoyo económico que alcanza a las 10 comunas de la provincia de Chiloé. Todas ellas han recibido una cantidad importante de recursos para poder apoyar lo que es la atención primaria de salud y con eso poder avanzar en la meta que nos hemos propuesto como gobierno de ir cerrando esta brecha de tremenda desigualdad existente entre las condiciones de atención de salud en el territorio insular y en el continente. Producto de esto es que además de los programas que se implementarán en todo el país y de la infraestructura que se realizará en la Isla Grande, se entregaron este martes 515 millones de pesos para los diversos municipios de esta provincia a través del programa de equidad de salud rural y apoyo a la gestión. En este sentido, la Directora de Salud de Chiloé, Paulina Reynoso, señaló que se tiene una muy buena experiencia con los municipios de la provincia. Estos recursos vayan permitiendo mejorar la calidad de la atención y sobre todo llegar en mejores condiciones a aquella población que está más aislada. En esta ocasión se entregó la primera parte de los recursos que permitirán que se puedan contratar a 59 técnicos paramédicos para postas rurales, además de reforzar los equipos de rondas. Pero también se van a adquirir 10 camionetas, se contemplarán recursos para gastos operacionales. Por lo tanto, al tener un segundo paramédico, lo hablábamos hace un rato atrás, decíamos que perfectamente podemos tener un paramédico en la posta, trabajando en la jornada laboral, y un segundo técnico paramédico en terreno, visitando a los pacientes, a los postrados, a los adultos mayores. Por lo tanto, un trabajo bastante más focalizado. El desafío, sin lugar de duda, está puesto en mantener esta política y ojalá incorporar una mayor cantidad de recursos, porque en definitiva los costos de la salud también son vinculantes y se requieren más y más recursos para ir satisfaciendo estas necesidades. Pero sin lugar de duda hay que aplaudir porque va en la línea correcta aportar a la salud primaria. Con esta medida se verán beneficiadas 35.000 personas de los sectores más alejados de la provincia, lo que permitirá entregar una atención más oportuna, facilitar un mayor acceso a la salud, atender oportunamente a una población que mayoritariamente está representada por adultos mayores, donde la prevalencia de enfermedades crónicas no transmitibles va en aumento.